Sintiendo a flor de piel esta lluvia rica Me conecto en singular para volver a amar en plural Después de que te fuiste me va mucho mejor Pensé que me moría, pero pasó el dolor Pensé que me perdía y de pronto me encontré Bailándole a la vida frente a un atardecer Solo para mí, solo para mí Ese es el momento Solo para mí, solo para mí Que se detenga el tiempo ¿Cómo estamos Bogotá? Que rica energía se siente aquí Pensé que me perdía y de pronto me encontré Bailándole a la vida frente a un atardecer Solo para mí, solo para mí Desde ese momento Solo para mí, solo para mí Que se detenga el tiempo Pensé que me perdía y de pronto me encontré Bailándole a la vida frente a un atardecer Bailándole a la vida frente a un atardecer Solo para mí, solo para mí Solo para mí, solo para mí Desde ese momento Solo para mí, solo para mí Solo para mí, solo para mí Solo para mí Que se detenga el tiempo Buenas tardes Bogotá ¿Cómo estamos? Muchas gracias por esta invitación Para nosotros es un placer Estar aquí compartiendo nuestra música En un festival tan importante Que admiramos muchísimo Venimos desde Ecuador Hermanos, aquí estamos unidos En un solo puño Latinoamérica ¡Una bulla!